hola qué tal contigo roberto cerrada mi más cordial bienvenida a este vídeo bueno a lo mejor un poco movido porque voy en el coche voy en un automóvil con un buen amigo y colega él es se llama miguel ángel romero aquí tienes bueno hoy miguel ángel quiero hablar contigo de un tema que es estamos en crisis bueno eso decía no y entonces las empresas una de las cosas que han hecho lo primero que han sido reducir presupuestos y reducir presupuestos de formación para formación para sus recursos humanos entonces miguel ángel en esta tú que eres un experto en y además has formado un montón de ejecutivos y mandos intermedios en españa que hay que hacer ahora para conseguir que las empresas nos digan que sí cuando les vamos a ofrecer formación entrenamiento coaching o consultoría bueno pues la pregunta no es no es pequeña lo primero es saber si hay posibilidad de un sí porque si hay posibilidad para qué gastarnos es cierto que se han reducido un 70% de los presupuestos por mucho que las empresas luego cuenten que no que siguen invirtiendo lo mismo no es verdad se ha reducido hasta un 70% la inversión información y sin embargo hay consultoras hay formadores que siguen vendiendo y siguen vendiendo muy bien sí porque además además las empresas es verdad que han reducido la formación pero siguen entrenando a sus recursos humanos básicamente porque es algo que necesitan para mejorar su productividad para mejorar al final su cuenta de explotación y ahora es más crítico que nunca bueno eso me alegra mucho que lo pienses así roberto muchas muchas de las empresas no lo creen y no lo creen porque piensan que la formación no vende no aporta valor no sirve y si no sirve para qué gastar en ello entonces ahí digamos hay distintos hay distintas cosas primero porque ahora mismo como tú bien dices si hay crisis porque no están invirtiendo más información sería lo suyo si cuando hay crisis pero tengo problemas para vender oye pues invierte en técnicas de venta o tengo problemas para motivar a mi gente porque al final hemos bajado sueldos y tienen que hacer lo mismo entonces la pregunta sería oye porque no están comprando más pues mira hay una respuesta que es demoledora y tal vez nos duela no compran más porque creen que no vale el otro día el domingo pasado creo fue el domingo me quedé muy tocado leyendo en el mundo uno de los periódicos de mayor difusión aquí en españa una noticia en portada ponía nueve de cada diez alumnos de un curso de formación dicen que no sirvió para nada es triste os triste pero pero la verdad es que es así yo no doy formación a empresas pero la formación que yo doy para profesionales expertos autores la mayor parte de las personas que entran en los procesos de formación cuando hablas con ellos no no esto no no los que hacen talleres evidenciales pero los que hacen en procesos de formación no ponen nunca en marcha las cosas es decir no no utilizan la formación lo que han aprendido y por lo tanto no les sirve de mucho entonces si no sirve vamos a ver es que la cifra igual es como muy alarmista pero vamos a ver nueve de cada diez no sirve para nada imagínate llamas a un fontanero y nueve cada diez no te arregla la avería imagina si coges un avión y nueve cada diez no te van a destino imagina si vas a la panadería y nueve cada diez no te dan pan es impensable pero que tendría estar diciendo miguel ángel y sin embargo esto es lo que nos están diciendo que está ocurriendo en formación que nuestro servicio no vale por lo cual se junta para mí dos temas que por lo lado me duelen por otro lado me llenan de ilusión nunca ha hecho tanta falta reciclarse y reinventarse porque nunca ha hecho tanta falta y al mismo tiempo tal vez nunca ha sido tan notorio que lo que damos no sirve o lo que se da en general pues sin embargo a mí me va muy bien yo estoy creciendo en estos tiempos de crisis incluso subiendo precios y otros que lo están haciendo la pregunta es porque ellos y y otros no porque hay gente que consigue llegar y porque no porque hay impresos que entienden que aporta valor y otras no esta es la pregunta la formación necesaria si tal como las hablando parece que no tenemos que reciclarnos tenemos que entender cuáles son los motivos de compra de una empresa cómo aportarles valor real y en función de lo que tú aportes estarán dispuestos a pagarte si yo soy capaz roberto decirte que haciendo lo que tenga que hacer multiplico tus ventas estarías dispuesto a pagar por ello hombre por supuesto que sí claro bien ningún formador te dice que está dispuesto a hacer eso dice te doy un curso de ventas claro porque estamos acostumbrados estamos acostumbrados a vender productos y servicios de hecho de hecho en la formación yo creo que estamos acostumbrados a vender cursos o a vender oye vamos a hacer un curso de productividad un curso de tal y lo que hay que vender son resultados porque la empresa lo que al final va a comprar resultados porque va a invertir en un proceso de formación para lograr un resultado y eso es en donde hay que enfocarse no ahora dile a los formadores que se jueguen sus honorarios a variable de lo que aportan verás como empiezan a vivir como conejos y este es un dato también te digo lo contrario yo estoy dispuesto a jugarme parte de mis honorarios en variable y muchos muchos clientes no quieren no quiere no quiere no es que es un lío yo prefiero precio ahora la subvención es más controlado no ya pero es decir no vendamos cursos por favor vendamos resultados si somos capaces de vender resultados por favor es que nos vamos a salir hay una gran oportunidad hay que saber cómo hacerlo para que la empresa diga sí y quede satisfecha y te recomiende estamos hablando de los vistas que que llegue a una cifra para que quede ahí sí 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 claro que sí mira 5.000 millones de euros 5.000 millones de euros 5.000 millones de euros yo es una cifra que ni porque me vas a poner cero si te pierdes 5.000 millones de euros es un mercado interesante al que ir a vender sí yo creo que sí tú que eres un gran marketer es un mercado de explorar esto es lo que hay para invertir en formación en españa un país como españa en épocas de crisis en formación técnica y en habilidades es lo que gastan las empresas todavía a pesar de ello segunda pregunta un mercado con tan mala competencia que nueve de cada diez no aportan valor es un mercado donde entrar totalmente porque es un mercado lleno de oportunidades es un mercado donde en cuanto vayas con una oferta en una oferta o cuando vayas ofreciendo resultados te llevas el gato al agua pues de este mercado estamos hablando roberto 5.000 millones muy mala competencia alguien se lo está llevando quieres ser tú ponte las pilas te podemos contar cómo hacerlo no es tan difícil hay que saber cómo y luego hacerlo claro que sí pero es como todo no todo necesita su mecanismo todo necesita su know-how su su metodología para lograr esto pero bueno hay una cosa que es interesante porque tú que nos estás escuchando pues ahora mismo tienes mucha suerte y tiene mucha suerte porque porque precisamente no sé yo te pregunto qué te parecería tener el método las plantillas el paso a paso de cómo lograr que las empresas te digan sí a tus cursos de formación a tus procesos de coaching a tus a tus procesos de consultoría que te digan si quieres saber cómo se lo decimos miguel ángel o no tú qué crees pues si tenemos un poco hasta se lo decimos bueno pues cómo 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 vamos a hacer que estos formadores que estos formadores que están deseando entrar en las empresas para para poder ayudar a las empresas consiguen que esas empresas que digan que sí cómo lo vamos a hacer pues mira tenemos suficiente creo que es una gran noticia algo que nos iba pidiendo la gente que hasta hoy no habíamos dado respuesta pero y por fin está vamos a hemos creado un taller un programa de entrenamiento completo que se llama para que la empresa diga así no escondemos de que va y se trata de todos aquellos que estéis en el mundo de la formación la consultoría y el coaching podáis tener las herramientas paso a paso de los que sí estamos consiguiendo a fecha de hoy que nos digan sí y estamos vendiendo muy bien decidiendo nuestro margen y nuestro precio y no estamos entrando en esta crisis generalizada en este dolor de ay 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 que no quieren y tal paso a paso cómo llegar a tus clientes cómo detectarlo cómo hacer tu propuesta de valor cómo sentarte delante ellos seducirles y convencerles cómo cerrar operaciones rentables y cómo hacer que te recompren y te recomienden hasta que no tengas que llamar a nadie más porque te llamen ellos de esto va este programa tres días impagable si quieres vender las mesas por favor no le demos vueltas ven y te lo llevas puesto te lo llevas puesto que significa que te llevas todo el método las plantillas y además no solamente eso sino que vas a ejercitar practicar y algunas sorpresas que no vamos a revelar no vamos a revelar es un programa de es un programa de formación para formadores y es un programa que si eres formador consultor coach asesor si tú vendes a empresas que hay un mercado tremendo en las empresas que vendes formación o vendes si vendes formación o vendes consultoría vendes coaching esta es una oportunidad que tienes que aprovechar tiene que aprovechar y cómo la vas a poder aprovechar muy muy fácil debajo de este vídeo todos los detalles ahora es crítico que vayas ahora porque este curso es muy reducido solamente es un curso de plazas muy muy limitadas y tienes que tomar la decisión ya porque va a ser muy pronto por lo tanto si quieres empezar a vender empresas de los detalles toma una decisión y nos vemos muy pronto claro que sí mi granja el muchas gracias un gran placer y nada ahora ya pararemos el coche iremos a lo nuestro un gran placer estar con vosotros y recuerda otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista nos vemos